Quiero dar la bienvenida, y ya está conmigo, me debe de estar escuchando en un momento más, estoy ya abriendo su micrófono, de Adriano Silva. Hoy vamos a platicar con Adriano sobre cuáles son los tips para enfrentar esta nueva crisis y el panorama que México tiene actualmente. Hoy Adriano es presidente del Instituto Mexicano de Expertos Globales y Oportunidades, que se llama Imexgo, él ya está con nosotros en la línea y no sé si me escuchas amigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel. Muy bien, yo te escucho bien y le pido a nuestros amigos que nos están viendo que por favor nos digan si se escucha bien, si se escuchó, te escucho como un poquito de eco, pero bueno, estoy perfecto. Adriano, cuéntame, ¿qué hacemos tú que estás en contacto con el mundo emprendedor, con estas personas, startups, que tienen ideas? ¿Qué les estás recomendando? ¿Cómo enfrentar esta crisis? Sí, Miguel, yo creo que la crisis está afectando no nada más a México, es una crisis global. Hoy en la mañana salió y que ya México tiene 6.297 casos, pero eso ni se compara a lo que está viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen 668.000 casos confirmados, eso es casi el 30% del mundo, y creo que eso pega, el hecho que esté afectando a Estados Unidos, afecta a todos los demás países y principalmente a México, que tiene un vínculo y una conexión con Estados Unidos. Muchos emprendedores de Estados Unidos siempre es una referencia, entonces yo creo que más que nunca tenemos que estar unidos y obviamente velar y estar al pendiente de México, pero también de los demás países. Yo creo que otros datos que nos ayudan ahí a entender la situación, la gravedad, pero también que me gustaría que contigo es platicar de las soluciones y alternativas a los emprendedores. Salió un dato ahí en Estados Unidos que las pymes allá tienen cash, o efectivo, dinero suficiente para subsistir o financiar 25 días en caso de que no haya ingresos, ¿no? Y la pregunta que siempre hacemos es cuántos días creemos que las pymes en México y Latinoamérica podrían aguantar en esa cuarentena y frente a la crisis. Sabemos que aquí 85% de las pymes son familiares, hablando de México, tenemos 5 millones de pymes, y eso es más sin dudas, necesitamos ahí trabajar de la mano. Muy bien. Oye, Adriano, quisiera preguntarte también, ¿qué haces ahí en el IMEXGO? ¿Cómo surge este Instituto Mexicano de Expertos Globales y Oportunidades? ¿Qué es y qué hacen? En pocas palabras. Básicamente fuimos expertos, evaluadores en el proyecto del INADEM, que era el fondo de gobierno para apoyar a las pymes y emprendedores. Y cuando se extinguió el INADEM, creamos nuestro propio ecosistema emprendedor. Es una C totalmente incluyente, organizada por el sector privado. Empezamos con 10, 15 personas, y hoy somos más de 1.300 expertos emprendedores de todo el país, y también tenemos gente ya de más de 25 países que están apoyando a IMEXGO. Bien. Compartir contenido. ¿Y qué hacen ahí, Adriano? ¿Qué es lo que hace el IMEXGO a favor de los emprendedores? Fíjate que, obviamente, compartimos contenido de valor a los emprendedores. Hacemos eventos, y ahorita con todo el tema de la contingencia, estamos enfocando más en los grupos, en las redes sociales. Hemos hecho proyectos muy interesantes. Tenemos varias iniciativas. Una iniciativa es para adultos mayores o jóvenes mayores. Queremos incluir a todos los emprendedores que ya después de los 30, 40 años, puedan ser consejeros en muchas empresas, pymes, e implementar lo que te comentaba del gobierno corporativo. Traemos un proyecto de diagnóstico estratégico a todas las pymes. Es un proyecto gratis que todas las pymes puedan contestar el cuestionario, y van a recibir cómo está su situación ante la COVID. Traemos una iniciativa de IMEXGO Women para las mujeres, un conjunto de mujeres violeta. Traemos un proyecto de economía colaborativa que se llama Truequeme. Básicamente, regresamos a hacer trueques. Ya como mucha gente está cuidando sus ahorros, estamos motivando a la gente a hacer trueques de servicios, productos. Tenemos un proyecto IMEXGO 25, que básicamente cobramos 25 pesos o un dólar, para que la gente pueda asistir a diferentes conferencias, charlas de los expertos. Traemos un comité internacional donde IMEXGO no está nada más en México, como te decía, está en 25 países, Asia, Sudamérica, Europa. Y traemos un otro proyecto que es Educación para Todos, donde queremos llevar el contenido de los expertos, a ayudar a esos expertos y emprendedores a monetizar desde su casa y poder dar contenido a la gente en la educación financiera, etc. Adriano Silva, déjame nada más saludar a la gente que nos está viendo. Mari, Lili, Francisco, Galindos, Cari Barra, Daniela, Angelina, Ginesca, Josefina, Lauro, Liz Escalante. Dice saludos, Adriano. Pues, mi siguiente pregunta, y retomando lo que te decía al inicio, si estás emprendiendo un negocio, te llega la crisis del coronavirus, Adriano, ¿qué opciones tú les das? Dame un consejo para cómo modificar los modelos de negocio, o qué se hace. El principal consejo es no cerrar las empresas, o sea, más de que lo que deberían de hacer es lo que deberían de no hacer. Yo sé que muchas empresas, emprendedores, estamos viendo y sintiendo la baja en los ingresos, en las ventas bajas del 50%, y muchos están sin recibir un peso. Pero lo que, de hecho, con Liz Escalante, estamos ahí haciendo un programa de llevar charlas a la gente, e hicimos un cálculo que sale más caro cerrar una empresa, y caro en todos los sentidos, lo que mantenerla operando con el costo mínimo y buscar el compromiso de los empleados, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos 5 millones de pymes en México, era lo que les decía, ¿no? Si vi una nota, una nota que 250 mil empresas están bajo riesgo, yo creo que son por lo menos la mitad, 2.5 millones de pymes estarían bajo riesgo, y eso podría generar una quebradera de empresas, y eso es lo que más nosotros queremos evitar, de cómo llevar conocimiento, llevar conceptos de salario emocional, beneficios, de educación financiera, de temas del e-commerce, de cómo que la gente puede hacer actividades y monetizar desde la casa, y me gustaría mucho eso, de que evitemos que los emprendedores y pymes de este país quiebren o cierren sus empresas, porque al final los pasivos laborales que van a tener que pagar los finiquitos, o sea, todos los intangibles que han llevado y costado tiempo para construir, los intangibles desde la marca, el conocimiento, todo lo que tenga impuesto, eso cuesta muchísimo. Entonces, mi recomendación es que podemos apoyarnos de los expertos para aguantar esa crisis que puede tardar 3 meses, 6 meses, en cuanto a la pandemia, pero sabemos que será en 2020, ya salieron las proyecciones que va a ser una economía muy difícil para todos. Muy bien, te mandan saludos, dice Alex Headhunter, saludos a todos, Alex, muchas gracias, Ginesca, muy buena pregunta, y dice Leasli Villar, felicidades Adriano, siempre es un gusto escucharte, Marisun se acaba de unir, pues gracias de verdad por, y tienen abierto el micrófono ustedes, incluso ya han salido entrevistas de los propios comentarios que salen aquí, pero bueno, Adriano, ¿qué tú, en tu experiencia, qué estás viendo que está funcionando? Ya mencionaste e-commerce, ya mencionaste redes sociales, pero ¿cómo hoy los emprendedores pueden, en lugar de ser afectados por la pandemia, tomarlo como una oportunidad? ¿Qué les dirías? Otra vez, yo creo que vamos a ver cambios importantes y en la forma que la gente va a estar trabajando, ya salió ahí un reporte de que vamos a estar con ese concepto de la sana distancia, o bajo contacto por un par de meses o años, entonces obviamente los modelos operativos, la forma de trabajar, el home office, todo eso va a ser algo clave para los emprendedores, yo creo que ahora es un momento, si yo pudiera recomendar, es que aprovechemos el tiempo para educarnos, para invertir en la educación, la educación es nuestro mayor activo, muchos emprendedores de estos países, de este país, en Latinoamérica en general, sabemos que las pymes tienen una tasa de mortalidad de menos de tres años, entonces me gustaría crear un movimiento aquí con todos los expertos y las personas que están en las diferentes regiones, para que puedan llevar conocimiento a las pymes, y las pymes me refiero desde el que tiene una tienda de avarote, al que trabaja en una central de abastos, al que tiene una panadería, un negocio de miel, que muchas veces no tiene un perfil de Facebook, no tiene la inclusión digital, no está en la inclusión financiera, tenemos que incluir a esa gente, no nada más hacer la inclusión a través de un e-commerce, hay una inclusión financiera, hay una inclusión de muchos sentidos, y creo que debemos aprovechar ese momento para llevar la educación a esas personas y que puedan sobrevivir a esa crisis, yo creo que es un momento de apoyo entre todos, y creo que hay muchas varias oportunidades, el tema de freelancer, por ejemplo, que es una forma de trabajo que ya estábamos previendo y es algo en el mundo hoy que tú puedes trabajar desde tu casa, desde tu país, y atender a otros, va a ser una tendencia, entonces creo que las empresas van a tener que buscar maneras de contratar a la gente, pero también saber que ellos pueden tener ingresos alternativos, y creo que lograr el compromiso de sus empleados, de talento, va a ser un gran reto, entonces yo creo que mi mayor recomendación que fue lo que hizo, por ejemplo, el país Singapura, Singapura en los años 60, lo que hizo fue invertir en la educación de su pueblo, de su gente, de los niños, la gente habla inglés, habla chino, y creo que ahora es un gran momento para nosotros como país, como región, reinvertir o invertir en nuestra educación, hace poco me marcó una señora que tiene un emprendimiento, está en Oaxaca, y está muy preocupada por todo, y me decía, Adriano, ayúdame a crear un perfil de Facebook, ayúdame a subir a una plataforma, cómo puedo vender y llevarme productos a otras regiones, entonces yo creo que nosotros tenemos que dedicar y donar tiempo a las pymes, a nuestros amigos, compañeros, porque la economía no es nada más de nosotros, ahora que están todos apanicados, tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra mente, del pánico, y llevar un mensaje positivo a la gente, tranquilidad, no podemos estar dependiendo de fuentes externas o de lo que pasa en otras partes, ¿no? Muy bien, oye Adriano, ¿y cómo puede hacer la gente para ser parte del Imexgo? ¿Hay alguna membresía? ¿Cómo se acercan a ti, tu página de internet? No tenemos una membresía, es un grupo totalmente gratis, incluyente, tenemos una fanpage en Facebook, si tú, ahí podemos dejar al final en mexgo.org, en Facebook o en la página en mexgo.org, estamos en LinkedIn también, tenemos un grupo de WhatsApp, pueden mandar mensajes a mi WhatsApp si quieres compartir con la gente y vamos agregando esos expertos emprendedores a los grupos, como les decía, somos más de 1.300 y al final lo que buscamos es a través de la economía colaborativa y llevar contenido de valor y participar de programas como el tuyo, Miguel, creo que tú has hecho justo lo que necesitamos nosotros, llevar un mensaje, conectar a expertos, llevar información, contenido, nosotros aquí te seguimos casi que diario y tú estás llevando ese conocimiento en medios a mucha gente, entonces justamente lo que buscamos es eso, llevar un mensaje positivo a la gente, contenido de valor, información, que es lo que más necesitamos en esos momentos que estamos ahora confinados en las casas. Muy bien, a ver si le pedimos a parte de tu equipo que nos apoya poner aquí en los comentarios la página web, teléfonos o algo en donde contactarte, entonces finalmente, a ver déjame ver si estoy claro, estando contigo con Imexgo, acercándonos con ustedes, vamos a recibir consejos, estrategias, formas de cómo emprender, también haces networking, se conectan emprendedores entre sí, y me estabas comentando también, más bien revisé que hacen evaluación de proyectos, negocios, todo eso pueden tenerlo acercándose contigo, ¿es correcto? Es correcto, es correcto, como te decía, tenemos un proyecto que Sapi Chaboya, que es un emprendedor ahí, está coordinando, se llama Proyecto Imexgo 25, todos los que quieran participar con su conocimiento, su expertiz, en eventos diarios, con expertos en diferentes temas, finanzas, ventas, recursos humanos, legal, diferentes temas que son importantes a los emprendedores, y lo que hacemos es cobramos 25 pesos o un dólar, y esos 25 pesos hacemos como una economía colaborativa, una bolsa, y depositamos directamente a la cuenta del expositor o de la persona que está dando la charla, y esa es una forma que estamos apoyando a los expertos y a los mentores, cortejeros, y cualquiera de ustedes puede participar de México 25, por ejemplo, pero como te decía, tenemos grupos de mujeres, ahora de adultos mayores, estamos haciendo un diagnóstico estratégico, tenemos programas en diferentes países, ahora tenemos un proyecto en Colombia muy importante con Mujeres Violetas, o sea, hay diferentes proyectos que se pueden sumar y acercarse a nosotros, nosotros, quienes estamos ahorita desde el tiempo de las personas y el conocimiento, y llevar a través de los medios de comunicación como el tuyo, Miguel, y cómo podemos ayudar de manera ética, transparente, y un concepto que yo le hago mucho es el emprendedor social, el emprendedor social ahora es algo súper importante, Miguel, porque en esos momentos de crisis estamos viendo también muchos oportunistas, gente que está intermediando productos de COVID, de cubrebocas, de todo lo que hace falta y desafortunadamente eso nos pone un poco un poco triste también porque tratamos de que la gente ahora más que pensar en uno mismo traten de dedicar el tiempo a los demás, ¿no? entonces necesitamos emprendedores sociales que pongan a un lado el interés propio y también estén dispuestos a ayudar a los demás, ¿no? Y no nada más estar dedicando a hacer intermediarios esos productos que sé que es una necesidad, que hace falta en hospitales, o sea, hay hospitales que no llegan los cubrebocas en esos productos y tú seguramente debes haber discutido porque ahora la gente está haciendo cosas que no deberían, ¿no? están metiendo a eso y eso genera incertidumbre y acaba afectando a la gente que realmente necesita, ¿no? Emprendedurismo social, qué buena palabra, la verdad Adriano, qué interesante esto que estás haciendo por un dólar por veintitantos, pues veinticinco pesos, o sea, juntas ese dinero, se los das a los expositores, estás creando toda una comunidad de emprendedores, bueno, ya la tienes, pero la estás haciendo crecer todavía más y me decías a falta de lina, DEM, pues están creando este tipo de estrategias, qué bien, ahora, pues yo simplemente para concluir y además de felicitarte, algo más que quisieras agregar, tips, consejos, o algo que tú quisieras decirle a la gente que nos ve, nada más, antes déjame saludar que te mandaron felicitaciones, Cristina, GE, te manda felicitaciones y Leslie Villa. no amigo, yo creo que al final del día yo creo que en esos momentos que estamos pasando ahorita, en esa experiencia, ¿no? hay muchas cosas que podemos discutir, yo creo que es muy importante que estemos preparados psicológicamente para combatir y superar esa crisis, no es la primera crisis, pero es una crisis muy particular, ¿no? desde 2008, 2009, creo que económicamente y todo el tema de la salud y que estamos viendo es sanitario, la crisis sanitaria es muy bien, pero mi invitación y llamado aquí a través de tu canal es que podamos tener justo esos emprendedores sociales que podamos llevar, yo aquí en ningún momento hemos necesitado hablar de gobierno, porque el gobierno somos nosotros también, somos empresarios, son todas las clases y que podamos sumar y seguir adelante, entonces yo creo que todas las personas tienen algo que aportar y el activo más importante es su tiempo, entonces me gustaría que hacer esa invitación, como les decía, en México es un movimiento más de emprendedores y expertos en diferentes temas, empresarios, ejecutivos y me gustaría que pudiéramos sumar más gente y poder estar compartiendo conocimiento a los demás, ¿no? para que podamos ver la manera de seguir creciendo, ¿no? En conjunto. Pues Adriano Silva, presidente del Instituto Mexicano, el Instituto Mexicano de Expertos Globales y Oportunidades, el IMEX, muchísimas gracias, te manda saludar también James WK, Cristina Lozada, en fin, te manda muchos saludos, por favor, además de seguir con este tema de emprendedurismo social, Adriano, por favor, si tu equipo nos puede poner aquí tus redes para que, pues todos los emprendedores que nos puedan ver se sumen a tu red y puedan impulsar esta comunidad que me parece muy, muy buena estrategia y muy buena iniciativa. Te mando un abrazo, Adriano. Muchas gracias, Miguel, aquí seguimos acompañando tu programa que tiene una enorme credibilidad, entonces aquí seguimos ahí con esa alianza con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco ahí de las emisiones. Gracias, un abrazo, Amoy. Pues ustedes lo escucharon, amigos, ya estuvimos hablando con Adriano Silva. Ahora vamos a la siguiente entrevista.